para ir despidiendo un poco ya está tarde dice la liga tiene que ser profesional para que sea rentable mejorar la comunidad de los estadios incentivar los peloteros a jugar en Cuba y cobrar las entradas y generar su ganancia o sea, de eso yo iba a hablar ¿qué pasa en Cuba? ya la sede nacional no es rentable en el sentido que lo que está y eso es culpa de ellos mismos porque a las 2 de la tarde nadie va a ir entonces, tú haces el juego para ponerlo por televisión ¿no? o para cumplir el plan, que hay que jugar con Pinar de Río o Industrial, no sé pero lo que está diciendo ahorita el concepto de espectáculo se perdió tú vas a un estadio, Capitán San Luis no hay una cafetería no venden un puló con el logo Pinar de Río no venden una gorra, entonces tú tienes que crearlo eso es economía, tú tienes que crearlo un concepto aparte de la pelota, un concepto de cosas para que sea un espectáculo porque el espectáculo es todo eso, para que sea un espectáculo y entonces eso es, creo, dinero y ese dinero se puede invertir después en las luces en el césped eso no funciona, mi hermano no funciona ¿por qué no funciona? no sé porque se puede hacer se puede hacer, Kitín eso se puede hacer porque tú vives afuera tú vives afuera y ahora estás abriendo Cuba para los que viven afuera para que puedas invertir en Cuba y tú quieres hacer un negocio con Capitán San Luis mira, mi hermano, yo este que está aquí, Kitín va a hacer un negocio de gorra o de pulove para venderle una una tendecita privada que tengo yo en Capitán San Luis y yo te voy a dar un porciento de mi ganancia como en esta parte del mundo un porciento de unos taxes con una eso se puede hacer se puede lo que pasa es o sea que no estás dando la pelota tú a un extranjero pero los negocios alrededor tú puedes hacerlo oye familia mira las mismas transmisiones y tígente nosotros y tígente nosotros